Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de Tag Trade y en esta ocasión vamos a ver nuestro análisis de mercado para la semana del 11 de diciembre al 15 de diciembre del 2017. Como es habitual entonces empezamos con nuestro análisis fundamental, análisis de noticias, las noticias más relevantes que van a afectar al mercado, sobre todo al mercado Forex en esta semana. Hemos filtrado ya acá nuestro calendario económico por las noticias más importantes, una semana como vemos bastante movida, bastante cargada de noticias fundamentales. Empezamos y tenemos para el día de hoy martes 12 de diciembre a eso de las 2 de la tarde hora Colombia, aproximadamente en 3 horas y 39 minutos, conferencia de prensa de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, por lo cual pueden estar bastante movidas los pares euro el día de hoy. Para el día de mañana tenemos decisión de tipos de interés desde la FED y conferencia de prensa a eso de las 2, 2 y media de la tarde hora Colombia. Bastante movido, se espera un alza en las tasas de interés por parte de la economía estadounidense, podríamos ver bastante movido el par o los pares que tienen que ver con el dólar americano el día de mañana. Para el día jueves 14 de diciembre tenemos decisión de tipos de interés desde Suiza, importante estos pares, los pares que afectan al franco suizo y tenemos decisión de tipos de interés desde Inglaterra. Una semana como pueden ver bastante movida, estas son noticias de alto impacto, bastante alto impacto que por lo general generan movimientos bruscos e interesantes, bastante volátil el mercado Forex en esta semana. Y finalizamos con decisión sobre tasas de los tipos de interés del Banco Central Europeo, mismo jueves 14 de diciembre a las 7 y 45 de la mañana. Finalizamos entonces con un discurso, política monetaria y conferencia de prensa del Banco Central Europeo. Como pueden ver, bastantes noticias y sobre todo bastantes noticias importantes que pueden afectar nuestro análisis esta semana. Mucho cuidado y estar muy pendientes de los horarios de esta noticia para que no vayan a afectar sus operaciones. Pasámonos ahora aquí a nuestros gráficos. Empezamos con el análisis de la semana anterior. Teníamos bastantes oportunidades en el mercado, sin embargo no pudimos tomar todas porque no se desarrollaron algunas de acuerdo a nuestras hipótesis y de acuerdo a lo que esperábamos. Empezamos con el dólar yen, estábamos en una venta en el momento de hacer el video, en el momento en que subimos el video. De hecho les compartimos esa operación en el dólar yen, estábamos en esta parte. Entramos en un corto, en una venta en el dólar yen en este pedazo. Pudimos sacar una buena rentabilidad en este par de divisas, por lo cual se desarrolló muy bien nuestra hipótesis. Seguíamos con el dólar franco, estábamos planteando en el dólar franco que teníamos una resistencia en el marco de tiempo diario. Estábamos esperando que el mercado diera acá en esta zona una vela de confirmación bajista en H4 e inclusive en H1 cuando estaba en esta zona. Sin embargo no nos dio una vela de confirmación bajista bastante potente que nos indujera a nosotros a poder ingresar una muy buena operación en venta. Por lo cual esta operación no ingresamos, la dejamos pasar y efectivamente no se desarrolló como esperábamos. EURUSD estábamos esperando también en el marco de tiempo diario, estábamos aquí en una zona de soporte interesante. Estábamos esperando un marco de tiempo de H4 que pudiera haber una vela de confirmación más o menos en esta zona. Igualmente en H1 cuando estábamos haciendo el video, estábamos esperando velas de confirmación en esta zona. Sin embargo no se nos dio, como pueden ver no hay una vela potente que nos confirme efectivamente ya que haya mayor movimiento por parte de los compradores. No se dio nuestra vela de confirmación por lo cual tampoco ingresamos en esta operación. EURUSD estábamos en un marco de tiempo diario esperando un rebote bastante importante en esta zona de soporte. Pudimos ver que dio una vela de confirmación alcista de acuerdo a lo que esperábamos, de acuerdo a nuestra hipótesis planteada, un falso rompimiento de esa zona de soporte. Una buena vela de confirmación alcista y se pudo sacar una buena rentabilidad en este par de divisas. Libra neozelandés, igualmente estábamos esperando marco de tiempo diario, estábamos en una zona de rebote, una zona de soporte bastante importante. Estamos esperando en marco de tiempo de H4, acá pudimos ingresar en esta operación en un largo, como pueden ver se desarrolló bastante bien esta operación. Libra neozelandés, también pudimos sacar buenas rentabilidades en este par de divisas la semana anterior. Neozelandés dólar, estábamos esperando igualmente que llegara a una zona de soporte importante en marco de tiempo diario. Como pueden ver se desarrolló muy bien nuestra operativa. Sin embargo no se dieron las condiciones que esperábamos, estábamos esperando, de hecho apenas se están desarrollando. La idea que habíamos planteado un poco más segura la semana anterior cuando hicimos nuestro análisis, y era que el precio tuviera un movimiento bastante importante al alza, rompiera esta zona de resistencia anterior, como ven ya lo ha hecho, y esperar un pullback más o menos a esa misma zona que lo está haciendo en estos momentos. Podríamos esperar en marco de tiempo de H1, una buena vela de confirmación alcista en esta zona, y podríamos ingresar en una muy buena venta para el neozelandés dólar de momento, tenerlo en monitor. No hemos, o no se dieron pues las expectativas y la hipótesis planteada, por lo cual no tomamos posición la semana pasada en este instrumento financiero. Y finalmente el dólar canadiense frente al yen japonés, estábamos en una zona de resistencia en marco de tiempo diario. Como lo pueden notar acá, lo tenemos planteado en nuestro video de la semana anterior, y en marco de tiempo H1 estamos esperando un nuevo retesteo de esa zona de resistencia, como pueden ver se dio muy bien, vela de confirmación bajista, y podemos ingresar muy bien en esta operación. Por lo tanto entonces como pueden ver de 7 posibles operaciones, tuvimos 4 que se desarrollaron muy bien de acuerdo a nuestra hipótesis planteada, y otras 3 que no se desarrollaron de acuerdo a nuestra hipótesis planteada, pero no nos dieron vela de confirmación, por lo cual no ingresamos posición. De acuerdo, para esta semana entonces, déjenme yo me deshago del análisis de la semana anterior. Para esta semana tenemos también unas muy buenas oportunidades, de acuerdo a todo ese análisis fundamental que hemos visto, empezamos con el euro dólar ayer, el día de ayer lunes ingresamos en venta en esta operación, una zona llegando a una zona de resistencia, que anteriormente fue soporte, respetó muy bien esa zona, dio una buena vela de confirmación bajista, marco de tiempo de H4, ingresamos acá en un corto en el euro dólar, nos sacó acá con el stop loss lastimosamente, y luego la operación se devolvió, y nos hubiera dado una muy buena ganancia. Sin embargo esas son cosas que pasan en el mercado, tenemos que estar dispuestos a aceptar que esto puede pasar, estos movimientos bruscos y anormales un poco del mercado, nos sacó con el stop loss, pero se desarrolló muy bien nuestra hipótesis. Tenemos planteado el libra dólar, el libra dólar se puede desarrollar una muy buena operación, estábamos en un marco de tiempo diario, como pueden ver esta zona con este rectángulo de color gris, es una zona de soporte que ya fue rota hacia la baja, por lo tanto se convierte en una zona de resistencia. Tenemos también aquí apoyado nuestro análisis con una muy buena línea de tendencia, como pueden ver una línea de tendencia bastante bien trazada, esa línea de tendencia si nos vamos a un marco de tiempo un poco menor, vamos a marco de tiempo de H1, esa línea de tendencia ha sido rota, está buscando el precio nuevamente testear esa zona de resistencia, por lo tanto podríamos esperar que el precio llegara nuevamente a esta zona de resistencia, que nos diera una vela de confirmación bajista, y podríamos ingresar en una muy buena operación en venta en el libra dólar. Tenemos que esperar cómo se desarrolla el precio para poder ingresar. El libra yen estamos en una zona bastante importante de congestión, de indecisión, vemos que es una zona en marco de tiempo diario, es una zona bastante interesante de soporte. Si en marco de tiempo de H4 nos da una buena vela de confirmación alcista, podríamos ingresar en una muy buena compra en el libra yen, de momento entonces tenerla en monitor, porque estamos en una zona importante de congestión. LibraCAD igualmente estamos en una zona de bastante importancia en el marco de tiempo diario, como pueden ver la ha respetado muy bien anteriormente como una zona de soporte y zona de resistencia, en estos momentos podría ser una zona muy interesante de soporte, podríamos esperar el marco de tiempo de H4, también tenemos apoyado nuestro análisis con esta línea de tendencia, esta pequeña línea de tendencia bajista que se formó en ese movimiento, de cerrar con una muy buena vela de confirmación al alza, como en este momento se está formando, esperar el cierre siempre de las velas de confirmación, podríamos ingresar en una muy buena compra en el libra frente al dólar canadiense. Igualmente marco de tiempo de H1 puede ser muy buena apoyada esa hipótesis, si cierra una vela de confirmación alcista en este momento como está cerrando, podríamos ingresar en una muy buena compra. Y finalmente el dólar australiano frente al dólar americano, en este momento podemos ingresar en una muy buena operación en venta en el dólar australiano frente al dólar americano, como podemos ver en el marco de tiempo diario tenemos una tendencia bastante clara, bajista, está llegando el precio a una nueva zona de resistencia, como lo podemos ver en H4, esa zona funcionó muy bien como soporte y ahora esa zona ha sido rota como soporte, se convierte en resistencia y podemos buscar en marco de tiempo de H1, un retesteo de esa zona, una vela de confirmación y podemos ingresar en este momento. De hecho la mejor entrada hubiera sido a las 10 en punto de la mañana cuando cerró esta vela de confirmación, esa fue una muy buena vela de confirmación para darnos una entrada, sin embargo vemos que el precio tiene todavía espacio para seguir cayendo, sobre todo en esta semana apoyado muy bien con nuestro análisis fundamental, podríamos ingresar en esta operación en este momento, déjenme ponemos acá planteado de acuerdo a nuestro riesgo, cómo podemos ingresar en esta operación, vamos a darle vender a esta operación y estamos ingresados acá en nuestro, en nuestra operativa para el dólar australiano frente al dólar americano, ahí está la operación planteada, déjenme corro un poco más el take profit para tener más o menos una relación uno a uno, y ahí está, ese ha sido nuestro análisis para esta semana, como siempre entonces que tengan una feliz semana de trading.